Martes 30 de noviembre, bienvenida en Express. Los laboratorios Pfizer y Johnson & Johnson, así como los fabricantes de Sputnik V, ya comenzaron a fabricar nuevas versiones de sus vacunas contra la COVID-19 para combatir la variante Omicron. El gobierno de la Ciudad de México y las autoridades eclesiásticas dieron a conocer el operativo Bienvenido Peregrino 2021 con motivo de las festividades en la Basílica de Guadalupe este próximo 12 de diciembre. Cabe recalcar que no se permitirá pasar la noche en el interior del templo. Un globo aerostático que volaba por la zona arqueológica de Teotihuacán con 15 personas a bordo tuvo un mal aterrizaje y 9 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. El riesgo a la salud mundial presentado por la nueva variante Omicron del coronavirus es muy alto y podría acarrear consecuencias severas, así lo dieron a conocer las autoridades de la Organización Mundial de la Salud este lunes. Japón decidió cerrar sus fronteras salvo para el regreso de sus ciudadanos y extranjeros residentes. Una medida tomada en respuesta a la variante Omicron, de la que por ahora no se ha detectado ningún caso en aquel país. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, dejó de ser CEO de la empresa tras 16 años al frente de la misma. Él mismo dio a conocer la noticia a través de su cuenta personal. Asimismo, Twitter dio a conocer que será reemplazado por el responsable técnico de la compañía, Paraja Grauval. La película mexicana Los Lobos, del director Samuel Quixiliopo, está nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Goya 2022. Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro como Mejor Jugador del Mundo del 2021. Con este triunfo se consolida como el futbolista con más balones de oro de la historia. Esto en Express ya te informaste así de rapidito. Si quieres más noticias no se te olvide descargar el podcast que tenemos disponible en Spotify. Yo soy Adimos, nos vemos mañana. Adimos, nos vemos mañana.